Hola a todos, soy Mili Ferreira y me encuentro en el cuarto tramo de la costanera, donde se está realizando la primera prueba piloto del año y ya diferentes colegios están haciendo sus pasadas para practicar lo que va a ser un año más de la estudiantina en la ciudad de Posadas. ¿En qué se inspiraron para hacer esta temática entonces? Se presentan varias carpetas, pueden presentar los alumnos o los directores y los directores se encargan de elegir las carpetas. Bueno, ¿están entusiasmadas por lo que va a ser la estudiantina este año? Sí, sí, va a estar. Bueno, cuéntenme cómo se están preparando. A ver, Merlina, que no hay parada todavía. Y con muchos ensayos y prácticas, más que nada. Tenemos ensayos tres veces a la semana y bueno, y las PP también que sirven como para pulir los detalles. ¿Qué es lo más difícil de los ensayos y de lo que es toda esta temporada previa a la estudiantina? El frío y el horario, porque comenzamos a las 7 hasta las 9 entre semana y los fines de semana es de 5 a 9 de la noche. Bueno, ¿ustedes sintieron el apoyo de los vecinos en estas prácticas? Porque como vieron muchas quejas, ¿no? Más o menos. Estamos al lado de la placita del puente y ahí tuvimos problemas, pero después parece que nos apoyaron y ahora estamos sin problemas. Me encuentro en compañía de Fiorella, Melody y Luciana, ¿dije bien? Sí. ¿Del colegio? Roque González. Del Roque González. Es su segunda participación en la estudiantina y quiero saber qué les pareció esta primera pasada en la primera prueba pilota del año. Me pareció muy linda, la disfruté mucho también, grité mucho y bueno, sí. Bueno, ustedes ya vienen con una experiencia anterior, ¿no? Quiero saber qué les pareció esta primera pasada de su segundo año consecutivo. Para mí, re lindo. Tipo, disfrutamos mucho y había mucha gente que estaba mirando. Bueno, ¿les gusta que la gente venga a mirar, venga a disfrutar? Sí, el novio que apoya al colegio también. Bueno, me imagino que muchos amigos de ustedes también estaban del otro lado aplaudiendo, gritando. Sí, siempre están con nosotros todos. Sí, un montón. Bueno, quiero saber ahora, ¿cómo se manejan con el tema de los trajes? ¿Se los bordan ustedes, los mandan a hacer? Mi traje lo bordan como mi familia, mi mamá y mi tía me ayudan. ¿Tú dan las familias metidas bordando? Sí, sí. O sea, después del almuerzo viene una de ustedes, bueno, ¿vamos a bordar? Amigas, en el colegio, en todos lados, donde puedas bordar un poco, lo bordás.